¿Qué es la criminalización en el Cesar? La participación de los trabajadores en los sindicatos. Disminuyó notablemente las afiliaciones a los sindicatos y por ende disminuyó la lucha clasista de los sindicatos. Esto le podemos sumar también la agresión por parte del empresario. Los empresarios han sido muy agresivos, sobre todo en el sector minero del carbón. Allí se han coajulado cualquier cantidad de empresas donde han ocurrido homicidios, despidos sin junta causa, despidos a dirigentes sindicales sin junta causa. Y al parecer eso ha sido un patrocinio directo con el mismo Estado porque posteriormente, mediante alguna lucha jurídica, se han reivindicado las acciones y han reintegrado los trabajadores. Pero es una consecuencia grave porque los demás trabajadores que vienen en curso del mundo sindical temen esa represalia. Y al no tener un fuero sindical, obviamente que van a tener una debilidad muy notable para agregarse a un sindicato.